Mi parcela quizás es una hectárea, pues en esa hectárea tenemos algunas variedades de café, pero sobre todo estamos haciendo la reconversión, estamos plantando algunos árboles para sombra nativos de acá de la misma comunidad, se llama paterna, caspirola o machetón como usted le entienda, ¿verdad? Nos fuimos ubicando en el sentido de que vemos los arroyos que ya se nos están secando, vemos las lluvias que ya se están ahora sí siguiendo, ya no es como antes, entonces vimos que es muy necesario tener reforestación, porque si no hay reforestación, pues los arroyos se secan y es por eso que estamos. Nuestro objetivo es salir de lo que estaba ya deteriorado en cuanto a flora y fauna, entonces estamos recuperando toda esa parte que está muy deteriorada, ¿verdad? Entonces estamos plantando y pues ya vemos el cambio, apenas tendrá como quizás un año que estamos trabajando en eso y estamos muy metidos en ese enfoque donde tenemos que reconvertir las parcelas donde le entra mucho el sol, pues ahora sí vamos a reforestar y lo estamos haciendo, estamos comenzando y tenemos el propósito pues de llegar a ser mejores aún todavía. ¡Gracias!